Cada uno de nosotros necesita la liberación, es el objetivo de nuestra vida, no estamos aquí para otra cosa sino para liberarnos, ese es el objetivo de nuestra existencia, por supuesto, liberarnos mentalmente, liberarnos emocionalmente, liberarnos materialmente, lograr ser libres en Dios, con Dios y para Dios. Justamente es una de las claves de nuestra vida y Metafísica es una enseñanza de liberación. El otro día pues tuve la oportunidad de poder ir impartir charlas de Metafísica a un reclusorio femenil en Ciudad de México y el grupo, hagan de cuenta que yo me sentía como si ya hubiera estado en mi grupo de años, pues. Las estudiantes súper, súper, súper aplicadas desde el primer día. Y pues no es para nada, pero uno se pone a preguntarse y se pregunta, ¿cómo puede ser que en un lugar de reclusión deseen tanto la enseñanza? A veces más que las personas que están, entre comillas, libres. Y eso es un planteamiento muy fuerte, es muy crudo, pero por supuesto que ellas en la situación en que se encuentran saben que no son libres. Y la realidad es que nosotros, aunque estemos afuera, vivimos en nuestra propia jaula. Dicen que la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser jaula. Y es por supuesto que qué tiene que suceder para que nosotros añoremos la liberación, pues darnos cuenta que nos encontramos presos de algo. Presos de nuestros pensamientos discordantes y limitantes, presos de nuestra prosperidad, presos de nuestro amor. Eso existe. Y justamente el maestro Jesús hacía referencia a ello y decía que están más cerca del reino de los cielos los ladrones, las prostitutas, los pecadores. ¿Por qué? Porque el objetivo es que se dan cuenta que requieren esa liberación, ese perdón, esa redención. Y el planteamiento es que cada uno de nosotros es necesario que se dé cuenta de cuánto está recluido. Cuántas limitaciones o obstáculos aparentemente tiene para que pueda liberarse de ellos. Porque si no te das cuenta que estás reprimido, en opresión, vas a buscar liberarte. No, te pones cómodo y dices, bueno, tiene aire acondicionado. Esta prisión, pues no hay de otra. Y entonces, ¿qué pasa? Uno acepta trabajos esclavizantes. Y no, pues no hay de otra. Me tocó estar en una gran empresa, una empresa muy transnacional, corporativa, de los que mueven millones en el mundo y todo esto. Y los empleados que estábamos ahí, pues yo estaba ahí finalmente. Añorábamos el viernes de enchiladas. Eso hagan de cuenta que era el sunshine de nuestra vida. Estábamos esperando nada más el viernes para que llegaran al comedor las enchiladas. Una jaula. Una prisión del corporativo, un corporativo número uno y demás. Y los empleados añorando que llegara un día para tener enchiladas. Por supuesto, son prisiones. Tenemos que darnos cuenta de qué tan oprimidos vivimos. Piénsenlo un segundo. Piénsen si ustedes podrían decir todo lo que quieren decir. Y sin decir, ¡ay! ¿Qué me va a decir mi pareja? ¿Qué me va a decir mi hermano? ¿Qué me va a decir mi hermana? Somos libres de decir lo que queramos. Decimos más bien lo que está en nuestro ser que queremos decir. Conocí estudiantes que me dicen, Román, ¿qué pasa cuando haces decretos en el baño a las 5 de la mañana porque no quieres que nadie más te escuche que haces decretos? Ya me imagino, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Yo soy la libertad del maestro Don Germain en el baño a las 5 de la mañana para que nadie me escuche. Tú no eres libre. O sea, tú lo que estás haciendo es una imitación. Y qué interesante eso, porque por supuesto, tendríamos que empezar a liberarnos nuestra preferencia sexual. ¿Qué tan libres somos de practicarla y de todo eso? Eso es libertad y eso es muy valioso. ¿Qué tan libres somos de practicar o estudiar lo que hacemos? ¿Qué tan libres somos en nuestro tiempo, en nuestra energía? Eso es lo que tenemos que empezar a meditar cada uno de nosotros para darnos cuenta, número uno, que vivimos en jaulas, en prisiones, que aunque no estemos recluidos, en realidad ocupamos la libertad, ocupamos esa liberación y eso por supuesto es algo que todo el mundo requiere. Si seguimos aquí físicamente, es porque tenemos una prisioncilla por ahí. De esto se encarga el séptimo rayo. Yoleta, ¿me ayudan a leer? Libertad de toda altadura, ritmo a la inocación, el perdón y el mal, carmas y errores cometidos, la compasión a todo dolor humano, la misericordia a todo sufrimiento, la transmutación de toda energía siniestra, la magia capaz de transformarlo todo y el sistema demonial para saber cómo conducirnos en la vida. Así es, entonces, cada uno de nosotros requiere las cualidades del rayo violeta del perdón, requiere la libertad, esa libertad es lo que todos añoramos, todos añoramos esa libertad. Y como dice el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Pero aquí viene la máxima, libéranos como nosotros liberamos. Necesitamos aprender a liberar a las personas, a las condiciones, a las cosas. Y decirles, te suelto y te dejo ir. Qué belleza cuando uno le puede decir a su pareja, te suelto y te dejo ir, y aún así se queda. Porque en realidad, eso es una elección, es una convicción de estar, de compartir, de estar y de pasarla bien y de... sin ninguna atadura. Que diga, sabes que yo estoy contigo porque yo quiero estar contigo y ya. No porque tenga miedo a no estar, o esto o el otro. Y si de verdad me piden una recomendación, yo les diría, liberen a todos, liberen todas las cosas de su vida. Liberen todo. Van a disfrutarse mucho. Hay veces que uno cuando empieza a liberar, dice, luego, ¿cómo que me voy a quedar? ¿Qué voy a hacer en mi vida? Empieza a liberarlo todo. Empieza a liberar a todas las personas que conoces. Empieza a liberar todo tu mundo. Vas a empezarte a gozar la vida a lo grande. Porque en realidad, todos esos apegos y todas esas cuestiones han venido o han estado por miedo. Entonces, estamos con tal o haciendo tal por miedo a quedarnos solos, por miedo a no encontrar otro trabajo, por no miedo a esto, por miedo a aquí. Y vivimos sufriendo. Pero esta actitud de liberación, si se dan cuenta, es una liberación mental que comienza en la mente, donde uno le debe decir, te suelto y te dejo ir. Yo te libero. Y con eso, cuando tú liberas a alguien, tú en realidad te estás liberando. Así como el perdón viene a través de lo que perdonamos, la liberación se nos da cuando liberamos a las personas, a los padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Y eso es así. Liberar a todos. Se siente raro al principio. Y yo digo, hoy, lo liberé, la liberé. Pero luego se les va a hacer costumbre y van a aprender a liberar a las personas antes de haberlas conocido. Y eso va a hacer que ustedes puedan, de verdad, disfrutarse su existencia, su vida, ser felices, contentos con todo lo bueno y demás. Decir lo que quieren decir. Hablar de lo que quieren hablar. Decretar lo que quieren decretar. En su hora, en su tiempo. Y en todo lo que a ustedes les gusta, pues, la liberación, por supuesto, de cada uno de nosotros, comienza también liberando a los demás. Somos seres con libre albedrío, nacidos libres. Esto es la independencia de escoger cómo queremos ser y vivir, sea bien o mal. Liberar a una persona que a lo mejor, qué sé yo, no quiere vivir bien, pues, ¿qué le vas a hacer? No se le puede meter el oro a las personas a la fuerza. Decía el Maestro Jesús algo más fuerte, no le tiren joyas a los cerdos. Todo es libre albedrío. Cada persona decide cómo quiere vivir. Y si tú quieres que te respeten tu cielo, tu estado de felicidad, de buena onda y todo eso, respétales donde quieran vivir las demás personas. Libertad, por supuesto. Entonces, es una de las leyes, por supuesto, importantísimas dentro de estas leyes del Yo Soy, que te puede liberar si tú la empiezas a practicar y ejecutar. Podemos leer. Si no somos libres, es porque con nuestra mente y sentimiento, hemos creado o aceptado ataduras de todo tipo. Hasta los dioses respetan el libre albedrío. Las dificultades vienen porque usamos el libre albedrío en contra de la ley del bien. Eso es así, tenemos la libertad de escoger cómo queremos vivir. Y la vida no le impide a nadie vivir mal. Pero como esa no es la ley de la vida, pues la gente vive mal, sin darse cuenta de por qué lo hace, por qué le pasa así. Si los amigos, tus padres o la pareja te gobiernan y amargan la vida imponiéndote cosas, diles, te suelto y te dejo ir, te quito poder, te libero, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Hasta que tú no reclames tu derecho divino y soberano de pensar, sentir como hijo de Dios, no podrás ser completamente libre. Lo hemos visto a través de varias sesiones con estas leyes del yo soy, pero estas leyes del yo soy están para hacernos libres. Entonces, la historia la ejemplifica perfectamente la escritura, en el caso de la historia de Moisés. Moisés es un hombre que tuvo el encuentro con su yo soy, y ese yo soy le dijo, libera tu pueblo. Todos esos, esto es una metáfora, el pueblo son nuestros pensamientos. Tenemos ahí un poblado completo, 700 mil al día, son los que habitan en tu mente. Y entonces, el yo soy le dijo a Moisés, libera tu mente, libera tu pueblo de pensamientos, libéralos a todos. Y entonces le dijo, bueno, ¿y cómo les voy a decir? Y él les respondió, cuando me pregunten, ¿quién te manda a liberarnos? El yo soy lo que yo soy, les vas a decir, así les vas a decir a los hijos de Israel, o sea, todo ese mundo de pensamientos, recuerden la historia, Israel estaba preso por los egipcios. Egipto representa la esclavitud, tener pensamientos esclavizantes, ataduras, discordias, odios, negatividades, vivir preso, traumado, reprimido por no poder ser, hacer, ni tener nada. Y entonces, el yo soy, Moisés se lo llevó y se fue a Egipto, le dijo, yo me quiero liberar al pueblo. Y el faraón le dijo, no, pues no se puede, les cayeron las plagas. Nadie puede impedir tu libertad. Y entonces, este Moisés y todo el pueblo de Israel salieron de Egipto, ya se sabe en la historia, se abrió el mar, cruzaron por el mar, venían los egipcios persiguiéndolos porque se le había muerto al faraón, estaba dolido y demás. Y además, se cerró el mar y quedaron ellos libres, en el desierto, 40 años. Si ustedes ven la ruta, dando vueltas en México decimos a lo pendejo. En México, ¿verdad? Aquí es otra cosa. Aquí esa palabra no existe. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se le olvidó la ruta a Moisés? De pronto dijo, ¿a dónde voy? ¿Quién soy? 40 años representa una cuarentena en el desierto, quiere decir dejar a esos pensamientos a purificarse, purificar nuestra mente, eso es justamente la cuaresma. 40 días purificando nuestros pensamientos tóxicos, liberando nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros apegos. Una cuarentena, en realidad no son 40 días, representa el tiempo que es necesario para salir de una dificultad para sanarte, por ejemplo. ¿Quieres un proceso de sanación? Estás esclavizado de la enfermedad. Una cuarentena es el tiempo necesario para salir de ese padecimiento. En el desierto, donde lo único que te puedes encontrar es el sol y arena. Es un proceso de liberación. ¿Qué es lo que esperaba Moisés? Que murieran los pensamientos esclavos. Porque se la tiraban gacho al Moisés, le decían, ¿y qué, a qué hora nos vas a dar de comer? Dice, por lo menos ahí éramos esclavos, pero comíamos. No le hubieran dicho al Moisés, porque sacaba su bastón, le pegaba al piso de que se enojaba, se abría un pozo y todos comían de ahí. O caía el maná del cielo. Así, imagínense, tenían pensamiento de esclavo, o sea, los pensamientos esclavizantes tienen que morir para que podamos tener seres o pensamientos nuevos. ¿Qué había pasado? Pues ya se había propagado, había ya seres que habían nacido libres, en el desierto, pero libres. Y un pensamiento libre, aunque vive en el desierto sin nada, es mucho mejor que todos esos pensamientos esclavizantes. ¿Qué es lo que le pasó a Moisés en ese proceso? Fueron 40 años. Después de eso se le abrió la tierra prometida y les dijo Dios, pásenle todos, menos tú Moisés. ¿Cómo tú no puedes entrar a la tierra prometida? ¿Por qué te enfadaste en el proceso? ¿Te enojaste? ¿La pasaste mal? Moraleja, la liberación no puede ser doliente. Que uno diga, no, ya ahora sí me voy a quitar estos pensamientos negativos que te hubo ahora, si voy a pienso positivo, pienso positivo. Vas a vivir más enojado, más depravado, más deprimido, al final. Más dañado vas a salir. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un proceso gustoso. Que te lo disfrutes, que tú te disfrutes ese proceso de salvación, ese proceso de liberación mental, ese proceso, y yo se los digo en metafísica, ¿cómo es? Pasito a pasito, suave, suavecito, te vas quitando poquito a poquito. Es un proceso que cada quien define a su propio ritmo, espacio, tiempo, nadie está obligado a hacerlo, puedes un día practicarlo y al día siguiente se te olvida, pero vuelves a venir al tercer día y ya te acuerdas. Es un proceso que cada quien debe de llevar dentro de sí. El asunto es que nos demos cuenta de que estamos en un proceso. Porque hay gente que dice, ya decreté la prosperidad. ¿Cuánto? No, pues un día. Al día siguiente se me olvidó decretar. Pero no, no ha venido. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? Pues, mijo, llevas un día decretando. ¿Cuántos días en tu historia de vida has pensado mal? Si tienes ya 30 años, multiplícale, 30 por 365. Unos 90 mil, no más o menos. Y un día que pensaste positivo, ya. Sí, ¿verdad? A veces pasa el golpe de principiante, ¿verdad? Le dicen la suerte de principiante. Pasa. Y la vida te dice, mira, sí se puede. Y te engancha más la metafísica. Sí se puede. Y luego, cuatro años sin ninguna manifestación. Porque el proceso es un proceso de ir deshaciéndote de tus pensamientos esclavizantes, de tu esclavo, de tu yo inferior. Y, soltando eso, vas cada vez más, más y más y más y más y más, hasta que un día puedes entrar a la tierra prometida. A ese estado llamado la ascensión en el cielo, en el reino de los cielos. Ese reino de los cielos existe y está aquí. Aquí donde todos estamos. Uno puede vivir en el cielo, uno puede vivir ascendido, aquí en la tierra. Los maestros ascendidos no son maestros que son fantasmitas, que andan ahí. Son maestros que viven con su conciencia ascendida, todo el tiempo pensando en la luz, sintiendo la luz, educando y transmitiendo la luz a través de sus cuerpos, porque tienen cuerpo físico. Y son maestros de luz que están transmitiendo todo eso, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que encontrar ese proceso de sublimarse, de transmutarse, de liberarse a sí mismo. Cada uno de nosotros tiene unas situaciones distintas, esclavos distintos, que tiene que ir transmutando, obviamente, de manera distinta. Lo bonito que hacemos en grupo es que decimos, yo reconozco que estoy en este trabajito. Ah, ¿tú también? Pues nada que bueno. Pero cada uno es su propio show. Y es lo maravilloso que a pesar de toda esa diversidad y de toda esa cuestión uno decida, compartir en grupo y participar en ese proceso de liberación. Es una gran importancia. Podemos decretar, si les parece bien, para comenzar con este trabajo. Yo soy un ser libre en Dios. ¿Cómo es? Yo soy un ser libre en Dios. Yo soy un ser libre en Dios. ¿Me ayudan a leer? ¡Libre de líderes! ¡Libre de líderes! ¡Libre de líderes! De pronto sucede que hay personas que están acostumbradas a un pastor, a una persona que les diga qué deben de hacer en la vida. Y entonces van a algún sitio y siempre preguntan o piden la bendición del pastor y todo eso. Para empezar en metafísica, no hay pastores, ni tacos al pastor, ni nada por el estilo. Aquí cada quien se libera a sí mismo. Hay facilitadores. ¿Qué hacen? Facilitan la enseñanza. ¿Y qué hace un facilitador? A ver, decreta tú también. Tú, dame la bendición. Aquí nadie da bendiciones. Aquí cada quien se bendice a sí mismo su vida. Cada quien tiene que aprender a liberarse a sí mismo su existencia. Que somos amigos, que nos caemos bien, etcétera. Está muy bonito. Qué bueno que nos caigamos bien. Pero el asunto es que aquí cada quien se tiene que aprender a rascar con sus propias uñas. Cada quien aquí, esto es una escuela, es educación metafísica, que cada quien la practica. Y con base en eso, por supuesto, se va liberando. Luego pasa que salen de una prisión, esclavos de algo, para meterse en una religión que los va a esclavizar. Los esclavizaba la esposa, se salieron con la esposa y ahora los esclaviza el pastor. O la religión donde estén. Pues qué pasó, oye. Salieron de una jaula a otra jaula, otra cosa. Pero ¿de qué estamos hablando? Hay que liberación, hay que libertad. Por supuesto que ninguna. Y es así, a la primera, en metafísica es así. Aquí dejamos que la gente sea. Cada quien decide qué hace. Hay veces que no hacemos lo correcto. Es porque somos humanos. Se hace un correctivo, se llama la atención. Y a veces no se llama la atención. Pero la gente se da cuenta que cometió un error. Al contrario. Y eso hace que la gente cambie, se transforme y sea feliz. Pero es el medio, ¿me entienden? Porque aquí nadie se va a poner a mandarle la vida a nadie. Si les gusta metafísica, vengan. Si no les gusta metafísica, no vengan. Si les hace felices, estén aquí presentes. Y si no, búsquense ahí a donde les haga feliz la vida. De eso se trata la existencia. O sea, aquí nadie busca en estas charlas tener seguidores, tener este, ¿cómo se les llama? Este, feligreses, ni nada por el estilo. Al contrario, a veces parece que no queremos que venga la gente, ¿verdad? De cómo somos en los grupos de estrictos. Porque la realidad es que los que estamos acá es porque queremos trabajar esto con, pues, toda la libertad. Y hay momentos para todo, ¿verdad? Hay momentos para disfrutar, para ser felices, para gozar la vida y todo. Y bailamos y nos vamos de rumba y vamos al cine y salimos, hacemos salidas metafísicas y hacemos cosillas y todo. Pero el asunto es que cada cosa en su lugar, ¿verdad? Este es un lugar de enseñanza y mientras hay charla es así. Hay gente que dice, ¡ay, esos metafísicos, qué estrictos! Nadie puede impedir que alguna persona vaya al baño. Aquí no impedimos que nadie vaya al baño, pero si va al baño ahí se queda. Para que no interrumpa la charla cuando vuelva. ¿Me entienden el fundamento, verdad? ¿Por qué? Porque así, por supuesto, hacemos esta enseñanza. ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto, la gente espera un Mesías, un Salvador, un Presidente, que les resuelva sus vidas. Que ahora sí es el bueno, el Salvador, el que va a construir y va a hacer lo mejor y va a... Lo mismo. Están cediendo otra vez y están volviéndose esclavos de otro personaje. Cedes tu libertad y tu libre albedrío creyendo en esas cosas, por supuesto que son inventos. La libre escolaridad es cada uno de nosotros con su propia vida. Tu vida es el salón de clases y tú debes de observar qué es lo que está pasando en cada ámbito, en tus materias. Acuérdense que hay siete materias. Rayo azul, voluntad. ¿Qué tanta voluntad tienes? Rayo dorado, sabiduría. ¿Qué tan inteligente? ¿Cuánto puedes aprender? Rayo rosa, amor. ¿Cuánto puedes amar? Rayo blanco, belleza, superación. ¿Cuánto puedes positivarte, ascender la vida? Rayo verde, salud, curación, felicidad. ¿Cuánto puedes vincularte con esa vida una? Rayo oro, rubí, provisión y paz. ¿Cuánto puedes prosperarte? Rayo violeta, transmutación. ¿Cuánto puedes liberarte tú y liberar todas las situaciones de tu mundo? Y esas son tus siete materias donde tú dices, ok, voy a aplicarme en prosperidad. Voy a aplicarme en salud. Voy a aplicarme en armonía. Y con base en eso vas trabajando tus materias y tú vas decidiendo cómo vas avanzando. Así es como trabajan los propósitos de año nuevo. Justamente cada quien hace su cartita de propósitos de año nuevo. Que es muy importante esta escolaridad. Podemos leer. No odies para que te liberes. Mientras se odias está dado al ser que se odia. Desea y rechazando agradable y no es agradable. ¡Qué interesante eso! Pero nosotros rechazamos sin darnos cuenta. Y cuando tú quieres en exceso a alguien, eso quiere decir que estás rechazando a los que no son esa persona que tú quieres. Es interesante eso, ¿verdad? Y a veces el odio y el exceso de amor traen rechazo, ¿verdad? Y así, pues uno debe de buscar siempre, tener siempre buenas relaciones con las personas, ¿verdad? Envolverlas en el círculo de amor. Si de pronto, ya sabes, está muy pegadito, va a haber choque. Y si está muy lejos, nada. Cada persona tiene su propio equilibrio en tu vida que tú debes de definir. El amor y la libertad son una misma fuerza. La libertad que tú le dejas a esa persona es equilibrante con el amor que atrae a esas personas a tu vida. Las sensaciones tanto agradables como desagradables crean karma que produce sufrimiento. Es así. Nos gusta, qué sé yo, estar en lugares calientitos, eso quiere decir que rechazamos el frío. Cuando tú dices, ay, yo quiero estar calientito, ajalas la polaridad del frío. Lo que tú rechazas viene a ti. Nuevamente. Como a Moisés le pasó. Lo que tú te pesa, aunque sea un trabajo maravilloso de liberación. Si tú no lo haces de buena gana, te jala que no puedas entrar al reino prometido, a la tierra prometida. Entonces, cualquier cosa que haya sucedido, tienes que decirle, quedó en el pasado, ya no existe, está muerto. Ya lo pasado, pasado, ¿verdad? Podemos leer. El pasado solo está en la mente de quien lo piensa. Si desolvimos las ataduras, acabamos con el karma y nos liberamos. Las ataduras faltan a su consciente y también en la vida. Eso es así, ¿verdad? Nosotros somos producto de los vínculos que tenemos con las personas y demás. Y sucede que nosotros, en cada parte de nuestro cuerpo, adoptamos a las personas. En nuestro cuerpo, haz de cuenta, tu amorcito corazón, usualmente, ¿cómo se siente el amor? Maripositas. Te la guardas aquí, tu brazo derecho, la persona de más confianza, tu brazo derecho. La rodilla, pues la rodilla, ¿verdad? Cada persona nos representa, la absorbemos en una parte del cuerpo, la sentimos en una parte del cuerpo. Por eso, cuando se va esa persona, ya sea voluntariamente, o desencarna o algo, sentimos un vacío y tenemos un proceso de duelo. Que es un proceso en lo que sale de ti, eso que tú habías asimilado de esa persona dentro de ti. Entonces, por supuesto, son procesos muy interesantes. Eso es metafísica avanzada, pues. Pero el asunto es que cada persona nos representa un tipo de pensamiento. Por ejemplo, de pronto puede ser que el abuelito pase a mejor vida. Desencarne. Eso quiere decir que un pensamiento viejo dentro de nosotros se fue. Y así hay veces que desencarnan personas cercanas y representan partes de nosotros o que hemos asimilado dentro de nosotros que se van de nosotros. Entonces, es un proceso sumamente interesante. Pero el asunto no es ese. Podemos querer a todas las personas que queramos, pero sin apegos. Sin que eso nos genere, pues, sufrimientos. ¿Y cómo se logra eso? Liberando a todos. Es más, quizás hoy te encuentres al amor de tu vida. El otro día me desearon algo, que no sé si sea bueno o sea malo. Me desearon que encontrara mi alma gemela. Y yo me quedé así como, ni siquiera les dije, yo soy aceptado. Ya sabes que los metafísicos siempre decimos a todos. Yo dije, está bien, o sea. Pero, ¿por qué? Porque eso no está en mi mente, eso no ocupa mi pensamiento, o sea. Yo no lo ando buscando. Entonces, ¿qué pasa? Pues, qué bonito que me decen cosas lindas, pero yo decido, ¿no? Porque, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es eso del alma gemela? La media naranja. El complemento divino. Y yo digo, bueno, pues, ¿qué me habrá deseado esta persona? Cada quien tiene esos conceptos distintos. En realidad, tu complemento divino es... Tu presencia yo soy. Y si esa persona me deseó que yo encontrara mi presencia yo soy, yo soy aceptado. Pero si esa persona me está deseando que yo me empate con alguien ahí y que encuentre a una persona... Pues... Porque, porque nada, cuando tú te encuentres una persona que te guste mucho, que la quieras mucho, que a lo mejor es tu alma gemela, y demás, tú dile, te suelto y te dejo ir. Vámonos. Tanto tiempo buscándonos para que me liberes de inmediato. Para que me despaches de inmediato. Suéltala, por supuesto. Esa es la perfección para esa persona y para ti. Claro, podemos tener vínculos, relaciones, de pareja, o de tríos, o de cuatro, o de lo que a ustedes les guste tener sus relaciones. Pero el asunto es, justamente, que ustedes vivan liberando a las personas. Vivan libres. Eso es muy importante en nuestra vida. La observación hace desaparecer el deseo. Uno debe de darse cuenta de las cosas. Más observas, más va saliendo del subconsciente. Vívelo todo, no te niegues a nada, pero obsérvate. Eso es súper interesante, que por medio de la observación nosotros nos liberemos. Y con base en eso podamos ir avanzando. Recuerden que si tú te quedas con ganas de algo, dentro de ti se genera un, ¿cómo decirlo así? Se le llama como un zankara. Es como un vórtice, una onda, que se queda ahí. Tú viste el helado de chocolate en el Costco, o el helado de vainilla ese que echan así con fresitas y mermeladitas, y todo, un sundae, ¿verdad? Y dices, se me antoja, pero ando a dieta. Te le quedas viendo nomás. Ya generaste ese deseo, y ese deseo se va a quedar contigo. Y si esa persona que tenía ese deseo desencarna, va a tener que reencarnar nada más para venirse a comer un sundae. Uno no debe de quedarse con ganas de nada en la vida. Porque por ley vas a volver a encarnar para cumplir ese deseo. Les he contado esta historia de Krishnamurti. Vivía muy cerca aquí en el Valle de Ohio, en California. Y un día llegó uno de sus estudiantes y le dijo, Krishnamurti, te traigo un regalo. Unas llaves de un auto. Era como un Porsche o algo así, último modelo. Krishnamurti dijo, muy bien. Te agarró las llaves del auto, lo arrancó y se empezó a pasear por todo ese valle, por todas esas peñas. Es bellísimo ese lugar y todo. Al rato regresó, ahí donde había dejado a su estudiante. Tomó las llaves y le dijo, muchas gracias. Maestro, pero es de usted, ¿le pertenece? No, yo tenía un sueño. Mi deseo era manejar uno de esos coches a alta velocidad. Y ya lo cumplí. Darnos cuenta de eso, ¿verdad? Sería muy interesante podernos dar cuenta de todos nuestros sueños, de todo lo que nosotros soñamos y queremos. Y demás, por supuesto. Para que una vez que lo cumplamos, ya. Estoy satisfecho con ello. Ya lo cumplí, ya lo logré. Y quedarse en paz, ¿verdad? Pero eso tienes que darte cuenta de eso. Qué sé yo, mi sueño es que me aplaudan al contar un chiste. Entonces cuentas un chiste y te aplauden y ya te realizaste y ya. Pero debes de darte cuenta de eso, ¿verdad? Hay veces que nuestra vida es así, solo estamos en una cuestión. Porque tenemos todavía un deseo allí, pero no nos damos cuenta que tenemos el deseo. Y entonces eso hace que vivamos como en un loop, sin darnos cuenta por qué nos pasan las cosas. Y nos hace sufrir. Entonces, bueno, hay que hacer la prueba de todas estas enseñanzas, ¿verdad? Ahora, cuando te insulte alguien y te diga de cosas, tú tienes que observarte y decir, me está insultando. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Esto me pesa o no me pesa? Tienes que observar qué es lo que pasa dentro de ti. Y luego preguntarte, ¿cuál es la parte de mí que siente eso? Y comenzar un proceso de observación. Esa cuarentena son los 40 días que Jesús se iba al desierto. ¿Qué nos quiere decir? Él se iba a meditar 40 días, a observarse sus pensamientos. Por eso dicen que el demonio tentó a Jesús en eso. Él estaba en meditación. O sea, no se le apareció ningún diablito ni nada. Esos pensamientos se le aparecieron en su mente. Y le dijeron, a ver, si eres el hijo de Dios y tú todo lo puedes, a ver, convierte esto. A ver, tírate de ahí, de un barranco. A ver, haz esto, otro. Y él, en meditación, logró todo eso. Es justamente que cada uno de nosotros debe de encontrar. El señor Gautama también se iluminó en 40 días de meditación. Bueno, o sea, ese número de 40, una cuarentena, representa el tiempo en el cual nosotros nos sanamos. Salimos adelante, nos curamos, trabajamos una cuestión y demás que nos requiere que nos liberemos. Y eso solamente ocurre con base en la observación que nos demos cuenta. Jesús en ese momento se dio cuenta que había una chispiritilla por ahí que quería poder, ambición. Y él la eliminó, por supuesto, con base en sus decretos, con base en su meditación, en su observación. Y así cada uno de nosotros tenemos que liberarnos de esos deseos de, ¿cómo decirlo? Pues de vanagloria, por así decirlo, de algún modo, que no nos pertenecen. O sea, ni le hacen bien a nadie, ni son cuestiones superiores, positivas. Son afanes o aferramientos que tenemos, apegos en realidad. Deseos que nos atan, que no nos sirven de mucho, si queremos de verdad, pues vivir felices. Pero no vas a lograr nada condenante y diciendo, ay, se me antojó el sonde y ese de fresa. Soy un alma en pena. Pues no, porque no vas a entrar a la tierra prometida amargándote. Amargándote, tienes que observarlo. Deseo un sonde y de fresa. Y empezar a observar, observarlo, observarlo. Un día te vas a dar cuenta, te vas a tomar tu sonde y de fresa a lo mejor, y vas a decir, ya no deseo de sonde y de fresa. Y se acabó. Te liberaste de eso, observaste, te liberaste y te diste cuenta que eso ya no existe dentro de ti. Entonces, por supuesto, parte del proceso. ¿Dudas de esta enseñanza? La ley de la libertad. Cada uno de nosotros tiene que trabajar por su libertad, su liberación. Y eso es sumamente importante para que nos la respetemos y se la respetemos a las demás personas. Vamos a tomar nuestro donativo para hacer nuestra práctica de la donación y cerrar esta actividad del día de hoy desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos.